Alfredo Santita, gracias Vámonos a bailar, se llama Solo, 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 tu pan noñazo Descacó a Molegira, presente Vámonos a bailar Y dice Primo de la 3 de mayo Guasca, Bocha Mario Cárez La dinastía LTH El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soy La reina Lucero Palacios Tú has llegado a liberarme del dolor Aluche Pequeña Kenny Guasco Dinanacionales Davies Mago 116 Ahora mi mundo ya lo veo de color Un cuyo placer De aquel día Volverte a ver Malmera Peluso Fibola No, no, no Chino Danacruz Guadalupe Solo, tú Niño Perea Van a sin nombre Ya no Come galletas Gracias Casel Braise Chiquet Mi vida Con ti siempre existe alegría Hermoso Leo Oreja Perigón loco Manos de hacer Siempre soy Dreamers locas Azana fuerte Pulga Blanco Raya Tú me besarás Tienes tú la que vive en mi almohada La luna son El amor de Chilla me lo llevas a la tumba Niños Niños locos, locos Quiero que seas siempre Magos De la Argentina El Chile Jueves a Canepet y Azcala con Sergio LDC 68 Jueves a Canepet y Azcala con Sergio LDC 68 Gracias Dinacio Chico Nena Panamazo Alex Pan, 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 pan El famoso Fons San Miguel Caldiva Gaper y Semosa Clau Gaper Chundaro Ya se acabó Es un frío Indina HBC Coriano Corazón La Habana LTH Moño Samo M53 Siempre contigo César Juárez Solo 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 La mejor organización Menos Manía La mirada Manos con Bale San Felipe Nacía Chundaro Chundaro Chono Con M Junto ya lo veo de color Porque mi barrio siempre me voy a cuidar Día soy un preso Vago 116 Siempre voy a representar Carcachas Zapatos Locos Los Zampites Y ahora mira El baquero Los efectivos de Mangana Mi vida Inactivos Con ti siempre existe alegría Angelitos 312 Gracias Esa luz que me guía Zapatos mágicos Siempre soñaba Siempre soñaba Dímenes Yarnel Rolas La organización FBI Los Tienos Isla Huaca Pachoso Claudio Desde las calas El sonido Miki Toda la vida Yo soñé Toda la 3 de mayo Tu has llegado Flaco Paco Cristo Menos de vos La gracia Pan, 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 pan Corobando Una mirada Por siempre tu sañao Rechazao Lupino Ciscota En paede Su princesa Norma Amor, amor, amor Normita Te amo Soy un preso De tu amor Dolor Y ahora mira Se ha convertido en mi vida Gracias al estar pachucón Puro pachucón Ya eres esa luz que me Ya viene el sonido sombre mi compadre de aquel lado Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Sonido sombre La que vive en mi actual Ya viene Salud Sombre Soñando tu cara Igualito que el otro Quiero que sea siempre tú Trambalenguas Y ya viene el sonido sombre mi compadre de aquel lado Para el sonido y en la cama Para el culo y en la cama Yo no en la cama Si no en la cama